Música Muy buenas mis felios y felinas, estamos aquí en otra videoopinión En este caso voy a peinar sobre la película de Wonder Woman 1984 Película que se ambienta en el 84 Salvo una escena que sale en los trailers, que es como un coliseo Pero voy a intentar decir cosas que quiero decir sin revelar mucho lo que es la trama Porque realmente el trailer te pone Diana, Wonder Woman contra Chita Pero luego hay más cosas que se que explicaré poco más adelante Pero ahora igual no tanto La cuestión es que me ha parecido Wonder Woman 84 La palabra ahora es difícil porque diría que es buen argumento, mal contado Y muy largo, buen argumento, mal contado y largo ¿Y por qué? Yo lo explico muy fácilmente El argumento tiene potencial, me tenía atrapado el interés Sobre todo por los villanos, porque hay dos En el trailer se ve además al otro Pero no sé si la gente no sabía cuál era O no sé si se le daba tanta importancia Se le daba más importancia a Chita Pero porque salía directamente en el trailer Como ya transformada Que dato extra Chita dura lo que es 5 minutos así Literalmente, que es lo que más me ha decepcionado la película Pero bueno, también hay otras cosas que me han decepcionado Pero vamos a hablar un poquito de lo que es los personajes Comento un poquito la historia Y luego igual me desahogo un poco, ¿vale? A ver, personajes, personajes que no son muchos, ¿eh? Los que voy a comentar son 4 Porque literalmente creo que los 4 que voy a decir Son los que tienen la mayor importancia de toda la película Y ya está Gal Gadot como Diana Prince o Wonder Woman Lógicamente tengo que empezar por la protagonista Que, en mi opinión No sé qué le ha pasado A Gal Gadot no Porque Gal Gadot se ve igual de hermosa Y actúa igual de bien Pero no sé qué le ha pasado al personaje Que se ha vuelto muy borde en toda la película Yo en toda la película la notaba súper borde Hasta que aparece el novio, de repente Y ya diré por qué Más o menos La notaba súper borde, tío Pero borde con todos Y entiendo que en el mundo, ¿vale? En el mundo había... Hay babosos Hay gilipollas Hay hombres que dan asco, ¿vale? Pero es que era borde con todos, tío Era borde... Que tampoco hace falta que seas borde con todas las personas del mundo, ¿eh? Que luego no es borde con una persona Y ya diré también por qué Pero hasta que aparece el novio es borde con todos O sea, yo decía Pero bueno, Diana, ¿qué te ha pasado? Pero solo con los hombres, ¿eh? No, con las mujeres Incluso había una niña que así La guiña al ojo como calladita Mantén esto en secreto Y él así Y así como que tal Que al inicio de la película más o menos Detiene tres... Tres accidentes Bueno, sí Tres accidentes más o menos Uno que dice Bueno, vale, van a atropellar a alguien El otro, bueno, vale Se va a caer Pero... El accidente De porque una persona se cae Que es mujer Es causada por otras dos niñas Que roban a un tío Pero no atrapa a las dos niñas No, 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 no Solo salva a ella Y se marcha Y se ve como las otras chicas Que han robado Se marchan O sea, yo en plan... Yo me quedé en plan Yo me esperaba Y dije en ese momento En mi cabeza estaba Me esperaba que fuese a coger con el lato A las dos chicas Que... Que entregaran lo que han robado Y que les diera una lección moral No que las pegaran ni nada Pero una lección moral Es que les ha dejado irse Y yo decía ¿Qué superhéroe de mierda es este? Spiderman no hace esto Que me decía mi compañero Bueno, a ver Pero es que Lo que hace ella es Salvar vidas Y yo me quedé Ya... Y Superman y Batman Y Flash Salvan vidas Y también Evitan atracos ¿Vale? Y yo me quedé en plan así O sea, eso no es excusa Eso no es excusa Le dije Es que es mucha casualidad Y le dije Es que es mucha casualidad Es mucha casualidad Que le roben a un hombre Y que Las deja irse ¿Sabes? Y en plan Vale, las ha dejado irse Que bueno que vale Pero no sé Ojo Era cosa mía Que la veía muy borde Hasta que parecía el novio Que luego ya se pone muy cuca Muy... Muy morosa Muy... Como cualquier mujer Y cualquier hombre Cuando está enamorado Pues se pone así Y eso sí que me parece bien Pero lo que no me parecía bien Vaya, perdón Me ha sonado a ver Lo que no me parecía bien Era lo demás Que es que yo decía Córtate un poco ¿No? Córtate un poco Que podía haber A un chico a majo ¿Vale? Un... No sé Es que se... No se fiaba de ninguno Que yo dije Bueno, no te tienes que fiar De todo el mundo Pero luego también Con otro Con otro Que era un compañero Del trabajo suyo Que no sé Que hace una broma Y se ríe Pues porque hace una broma Yo le dije Yo me quedé pesado Porque ha hecho una broma Y ni siquiera Ni siquiera se ha referido a ella Porque si no Le pondría malacada también No sé que la basaba Wonder Woman Esta película Que estaba súper borde La primera me caía genial Que tiene Que puede tener sentido Pero luego no Porque ya diré por qué Que puede tener sentido Porque dices Bueno, la primera película Wonder Woman no les conoce ¿No? Pero decir Ya, pero bueno Que conocer A las mujeres A los hombres de fuera No quiere decir Que los hombres Sean mierda Todos O sea Hay mierdas Y hay mierdas ¿Vale? Y hay hombres de mierda Y hombres de mierda Y luego no hay hombres de mierda Y en los dos géneros es así O sea No nos pongamos gilipollas ¿Vale? Pero no sé Me ha dado la impresión Me ha dado la impresión Que era así O sea Yo ni siquiera Lo estaba pensando así Porque la primera Ni me lo hizo pensar así ¿Vale? O sea La primera Ni me hizo pensar Que había Parecía que hubo una guerra Pero aquí Yo estaba así Como diciendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a A A A A Wonder Woman ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero qué borde está la niña? ¿No? Que sea súper borde Que haya muerto el novio No quiere decir Que sea borde con todo el mundo No sé Me ha parecido que En esta película Wonder Woman Estaba súper borde Otro personaje Chris Chris Pine Como Steve Trevall El personaje El novio ¿No? Que vuelve de la nada Bueno de la nada Digamos que El personaje de Diana Pide un deseo Y él vuelve Pero vuelve Se mete dentro del cuerpo De otra persona Y es más Al principio Ella le ve como otra persona Que igual le contesta borde Y en el momento En el que le dice cuatro palabras Que le recuerdan a Steve Se pone súper cariñosa Porque ella le empieza a ver Con esos ojos ¿No? Que tal Que tal Y este personaje me gusta Steve me gusta En esta película Porque es como el Es como el inocente Es como Diana En la primera película Es como súper inocente Que lo ve todo nuevo ¿No? Que lo ve todo Guau Ahora los aviones Son así Y dice Lo primero que quiero hacer Es pilotar uno de esos ¿No? Y te echas a re Porque claro Él es piloto Y le gusta pilotar La química Con Diana me encanta La química de estos dos Es bastante bonita Es un amor puro Y se nota bastante Y me gusta Es muy Es todo súper cariñoso Lo ves todo lleno de flores Pero No todo puede ser de flores En esta película Este novio El novio no podía durar No podía seguir No podía seguir en un futuro Porque Contraí Si sobrevive Contradice todo A no ser que rompieran Por algo Pero no Habría hecho Habría hecho Se habría destruido Lo que se ha estado contando Ahora De DC Claro En el futuro Porque esto es antes De Lo diré Que Batman y Superman Antes de que apareciera Wonder Woman Entonces No hay mucho que decir De este Tiene buenos momentos O sea Es un humano Normal y corriente Al final Ayuda Ayuda A Wonder Woman En los momentos En donde ella se despista Sobre todo porque Por estar él Ella pierde más o menos Sus poderes Poco a poco ¿Vale? Personajes que ya Son para dar un aplauso Que hacen que la película Se levante bastante ¿Eh? Christine Weig Como Bárbara Minerva O como Chita ¿Vale? Que yo la verdad No me convencía mucho Pero dije En toda la película Esta chica Me sorprendió Es El mítico personaje Super nerd Super en plan Eh Es tonto Bueno Bueno no es tonta ¿No? O sea En el sentido de tonta En el sentido de que Todo el mundo Como que Como que pasa de ella Como que Es fea Como que no tiene talento Como que se tropieza Como que la intentan acosar Cosas por el estilo ¿No? Pero Tiene un Un arco Un arco evolutivo Bastante bueno Chita en esta película De ser así A luego Empezar a tener Fuerza Por un deseo ¿Vale? Fuerza Eh Que no cambia Esa belleza Sigue siendo igual Lo que pasa que Por ese deseo Los hombres Le empiezan a mirar De otra manera Y empiezan a tener Cierto interés Hacia ella O sea Ese deseo Que no quiere Echarse para atrás ¿Vale? Y debería Pero no quiere Echarse para atrás Eh La hace Tener ese arco Evolutivo O sea Claro Me decía Es Tiene mucha casualidad ¿No? Que por pedir un deseo Empieza así Yo le dije a mi compañero Y os diré A todos vosotros O que me digáis No es que es muy conveniente El guión ¿No? Y os diré A ver O sea Pues lógicos ¿Vale? Estando en la misma situación Todos pediríamos eso Todos pediríamos Ser como alguien mejor Tener esa misma fama Y tener esa misma belleza Todos pediríamos lo mismo ¿Eh? O sea Alguien que no tiene nada Pediría algo ¿Vale? Y el que no pide nada Es porque no tiene Es porque lo tiene todo Es como ese Ese dicho de Eh El dinero no importa Y el que Y el que no te dé dinero Te va a decir Eso es porque lo tienes todo Bueno Es porque lo has tenido todo Normalmente el dinero Sí que no importa mucho ¿Vale? No es lo más importante del mundo Pero sí que importa En la vida En este caso Pues Te da la sensación De que Ser famoso No importa Pero para algunas personas Igual sí Porque no han tenido nada O sea No han tenido reconocimiento En la vida El personaje Este personaje No tiene reconocimiento Hasta que no pasa X cosa Y es ahí Cuando ella empieza A decir Wow Esto me gusta Esto es lo que yo siempre He deseado Esto es lo que siempre He luchado por tener ¿Que le ha venido en plan fácil? Le habrá venido en plan fácil Pero ella no lo ha visto No lo vio al principio Lo veía en plan Decir Wow Por fin Me está sonriendo la vida ¿No? Y poco a poco Se va volviendo mala Que ya diré por qué Más adelante Que es por el cuarto personaje Que voy a decir ahora Pedro Pascal Como Marcel Lord Bueno Para que os hagáis una idea Pedro Pascal Hace mandaloniano En la serie Que la verdad es El mejor personaje De toda la película Sin ninguna duda O sea Todas sus actuaciones Te la crees Te la crees Es un crack Este hombre Es un crack En toda la película Es una persona Que quiere llegar A lo más alto Porque no ha tenido Porque no ha tenido nada En su vida O sea Quiere llegar A lo más alto Esa preocupación De decir No puedo Además En la película Te lo van marcando Como que va mal Pero él Eric R Que quiere Que quiere ser Lo más alto Que quiere llegar A lo más alto Claro Tiene un hijo El hijo parece que no cree en él La gente no cree en él Entonces el hijo Piensa que Que es un fracasado Y él Que no Que no Que le promete Que va a ir a lo más alto Que va a seguir a lo más alto Y tú dices Yo como espectador Decía Esta persona Esta persona es de estas Que está luchando por su vida No tiene nada Y se merece llegar a algo Claro que luego Como ya he dicho Que este es Uno de los dos villanos Que es el segundo villano Junto a Chita Que dices La tiene que liar La tiene que liar Para que tú le veas como un villano Y os voy a ser sincero Si no fuese porque En un momento Crees Ese momento que hace así Y cambia de golpe Dices Realmente no me parece un villano Pero es que de repente hace así Y cambia totalmente a malo Y dices No me ha parecido malo En ningún momento Hasta que ha hecho así Y ya está O sea que es una escena ¿Vale? Y El final con este Junto a Chita Chita dura Lo que es Cinco minutos Los contados así Tiene otra pelea Con Wonder Woman Que igual Está un poco mejor ¿Vale? Porque son más Puños No está transformada Está más en plan humana Y se pega ¿No? Te dan patadas La lanza Y cosas por el estilo Pero ya cuando está transformada Ya digo Dura cinco minutitos Exactos Y el otro Es que no entendí la pelea La última pelea La pelea contra Contra este Con Maxwell No sé cómo se pronuncia Maxwell No entendí la pelea Literalmente No entendía Donde se llegaba Eso Era una pelea psicológica De sentimientos Es que no sé Creo que es eso Que quiere contar Una historia Bastante buena Pero no ha sabido Contarla O sea Es que el argumento Está Es interesante A mí el argumento Me gustaba Ahora es cuando voy a empezar Que hay un objeto Que si le pides un deseo Te lo cumple Tú coges El objeto Pides el deseo Y te lo cumple ¿Vale? ¿No? Que es por ejemplo Que por ejemplo Bárbara Chita Pide un deseo Que es ser como Como Dayana Como Wonder Woman Pero pide todo Belleza Tal Fuerza Ser como ella Claro Ser como ella Implica La fuerza La belleza La agilidad Todo Todo lo que es Wonder Woman ¿No? Wonder Woman ¿Qué pide? Dayana ¿Qué pide? A su novio No lo piden alto Encima lo piden pensamientos Pero Hay un momento Que cuando tú pides el deseo Hay como Hay un viento Ahí que te Además Ya puedes estar encerrado En un búnker Que no haya viento Que de repente Hace Y te mueve el pelo ¿No? O sea Literalmente Es el momento Que dices Se ha pedido el deseo ¿Y cuál es el deseo Del malo malo? De Masol ¿Cuál es? Ser la gema Ser la gema Al ser la gema Él puede ser capaz De cumplir los deseos ¿No? Pero hay un dato Muy interesante Muy interesante En la película Que yo por ejemplo Toco a alguien Y le digo ¿Cuál es tu mayor deseo? Y yo que sé Voy a decir Mi mayor deseo Son patatas fritas ¿No? Pues él Te lo va a cumplir Pero Lo más interesante De todo esto Es que él Te puede Quitar algo ¿Por qué? Porque la gema Por así decirlo Tiene Tiene trampa Tú le puedes pedir algo Tú siendo la gema Sola La coges La pides algo Y la gema Te la va a cumplir ¿Vale? Pero Es lo que digo ahí Que tiene trampa Diana por ejemplo Pidió a su novio Y va perdiendo Sus poderes Barba Pide Ser como Diana Pero su actitud De ser una persona Humilde y amable Empieza a convertirse En una persona Más ruin Y dura Más Más borde En plan yo decía No sé si es que Se está volviendo borde O es que le está cogiendo Lo que es La personalidad de Diana En este momento Que me parecía igual de borde Quitando que no pegaba A los humanos Echa algo para defenderse Lógicamente Y yo decía Parece que se está volviendo Igual de borde Que ella Pero bueno Pero como entendía exactamente ¿Por qué Bárbara? Chita Se estaba volviendo así Y decía Es que encima El arco argumental De Chita está mejor construido Entiendo que de no ser nada Querer ser alguien Y de repente tenerlo Quiere hacerlo para siempre ¿Vale? O sea Que encima te la han presentado Tal como es A como llega eso Y eso me gustó Es como Marsol Marsol casi no tiene nada Quiere llegar a ser alguien Quiere ser un empresario Quiere tener el poder absoluto ¿No? Pero no tiene nada Y de ahí De no tener nada A empezar a tener la gema Y ojo al dato Que él empieza a cumplir Esos deseos Quedándose cosas ¿Vale? Pero los cumple No es hasta el momento En el que Se burlan de él Y entonces Él dice Ah sí Pues ahora te puteo Y empieza a putear A todo el mundo Que tiene Que le pide un deseo Porque llegó En un momento De la trama Que es cuando A él cumplir deseos Le hacía daño Y le estaba matando Por dentro Quiere acelerar Todas las cosas ¿No? Claro Él necesita tocar A la gente Para cumplir los deseos Él busca una manera De cumplir deseos A todo el mundo Sin llegar a tocar O sea Están Como si yo digo Como si yo quiero cumpliros Un deseo ¿No? Y digo ¿Cuál es vuestro deseo? En este vídeo ¿No? Y vosotros pensáis en el deseo Y yo os lo cumplo Sin tener que llegar A tocar ¿No? En ese sentido Hay un momento En la película Que él Es tan bueno el actor Es tan bueno el personaje Está tan bien construido El personaje Que Yo que sé Te pone la mano En el hombro Te hace una pregunta Indirecta Una pregunta indirecta Y tú En plan de deseo Tú desearías Por ejemplo Tú desearías Que consiguiera Un millón de dólares Y claro Tú le tocas a alguien Y él te dice Pues sí Me gustaría que consiguieras Que consiguieras Un millón de dólares ¿No? Y claro Él le dice Pues te lo concedo ¿No? Pero en ese momento Cuando lo está intentando Con sus empleados No funciona Y le dice Y se queda pensando Yo a ti te he deseado ya Esa Tú ya me has deseado Algún deseo Y sí Te deseo un Ferrari Claro En ese momento Dices Ya has estado Cumpliendo deseos Y otro momento Donde un señor mayor Que sale de la nada En la película Dice ¿Qué hago con mis vacas? Le deseé a un señor Una granja Y tiene unas vacas En mitad de la ciudad Y yo me quedé pensando Pero a ver Está muy bien construido Está muy bien la idea Pero ¿Por qué? ¿Por qué vas a cumplirle A un señor mayor El deseo de Quiero tener una granja? ¿Por qué? ¿Qué vas? Por la calle Y aparece O sea Tú estás así Y aparece un señor Y dice Quiero la Playstation 5 Y el otro dice Perfecto Te lo deseo Pero así Por las buenas Sin pedirle nada a cambio Porque al señor mayor No parecía que le estaba Afectando nada a nada Salvo que Sus vacas O sea Yo decía Pero a ver ¿Por qué? Yo me quedé pensando ¿Por qué? ¿Por qué cumple deseos Al turun-tun-tun? Al principio parece que estaba cumpliendo deseos A todo el mundo Pero para ganarse cosas Pero luego hay un momento Que aparecen personas Que les ha cumplido deseos Porque sí Por la cara Sin pedirles nada a cambio Entonces una cosa O es que eras una buena persona Que con ese poder Estabas haciendo algo bueno Pero Hay un momento en la trama Que pasa esto Y cambias a malo ¿Cuál es el objetivo? O sea No entendí ese momento Llega un momento Que aparecen personas Que yo decía Pero ¿Por qué les está cumpliendo deseos? O sea ¿Ya les ha cumplido deseos Antes de volverse malo? ¿No debería ser mejor Que cumpliera todos esos deseos Cuando se ha vuelto malo Para ganarse el algo? Porque recordad Que cuando él cumple un deseo Él dice Bueno pues me quedo con tu casa Y al final ocurre Que tú Pues yo que sé Te vas de tu casa Por X motivos Y él se queda con tu casa ¿Vale? Es complicado el poder Un poco complicado Es decir Yo te doy algo Pero yo me voy a quedar Algo de ti a cambio ¿No? Es interesante Es que la piedra va así La piedra te concede un deseo Pero El deseo Te va a dar Como una especie De efecto secundario En este caso es lo mismo Y ese Ese argumento Me gustaba Pero es que lo he dicho Creo que estaba mal Mal ejecutado Porque ya digo Lo del señor de las vacas Yo es que no lo entendí Yo dije Pero por qué Le ha cumplido un deseo A este hombre Que luego ves a más gente Que parece que le ha cumplido deseos Pero al Buruntuntún Sin pedirles nada Y yo Pero por qué O sea El final de la película Que está al final Cumpliendo deseos Al Buruntuntún Pero para él Tener juventud Fuerza y todo eso Y la gente Pues yo que sé Un momento uno Le dice Ojalá Los No sé si era Los franceses O los italianos Los machales de aquí Y el otro le dice Ojalá te murieras Y mientras a los franceses O los italianos Un policía Les está intentando sacar A la mujer le da un infarto Y dices Vale Pero él se está quedando Con lo que es Tu juventud Tu fuerza Y dice Vale Ese momento En la película Me mola Pero es que no entiendo No entendí ese momento Y luego ya Que hayémos Ya Cuando vamos a las peleas En el trailer La escena De los De los tanques Bueno No son tanques exactamente Son como La escena de la carretera Donde están los coches Y eso O sea El croma ahí El croma ahí Hostia bendita El daño que hacía A los ojos El croma O sea O sea El croma chaval Y ya cuando corre Wonder Woman Por la calle Que hace así Es como si yo hago así Y me pongo un efecto atrás Con croma De una calle Marchando hacia adelante Y yo así Y la calle así O sea Literalmente Yo decía Pero por Dios Pero O sea Yo pensé en un momento A ver ¿Les pilló a esta película El coronavirus? Porque si los pilló A ver Entendería esto Pero coño Que son muchos Que son muchos millones de dólares Lo que invierten en esta película Que hay cosas bien hechas Coño No me jodas esto ahora No me jodas Un momento de acción Que Cuando la cámara cambia A la persecución Trasera No se nota Pero cuando es lateral De un lado a otro Un poquito inclinado O sea Se nota un huevo Y ella cuando corre Por la carretera Es que mira Yo me descojonaba vivo Yo, mi compañero Y las personas de atrás Se descojonaban vivas Con esa escena Porque es súper irreal Es que parece que La han colgado de unos cables Está corriendo así En el aire O está corriendo En esas máquinas Como de Máquinas estáticas Y está corriendo Y decía No puede ser No puede ser Que está tan mal hecho O sea Mira que yo no sé De fijarme en los cromas Soy muy malo Fijarme en cromas Pero malísimo Lo digo en serio Soy malísimo Fijándome en cromas A veces O sea Quizás me tenga que ver Dos o tres veces La película O dos o tres veces La escena Para fijarme en el croma A veces Porque no me da el ojo A veces Pero yo dije O sea No puede ser Que yo me esté fijando En esto O sea No No me lo creo Yo dije así No me lo creo Nunca me fijo yo En estas cosas Y me fijo En esta película Qué casualidad Que luego yo seré el loco ¿No? Yo seré el loco Pero se Vamos O sea Yo le dije a mi compañero En mitad del cine Y altamente Se fijó Se fijó también O sea Se veía Que Él me dijo Bueno Igual es que están intentando Como está transcurriendo En los años 84 Pues Yo le dije A ver Pero No es motivo Que tú estás haciendo Una película Ambientada en los años 84 Para que me hagas Esa mierda De croma No es motivo Tampoco se dijo En su momento Que iba a tener Este tipo de guiños Pues No O sea Guiños a A personajes O cosas de EC Vale Pero no me hagas un guiño Que no sé si ese croma Asistiría en ese momento No me acuerdo Seguramente que sí Pero igual mejor Pero es que se notaba muchísimo Yo lo siento mucho Se notaba Es algo que me comió muchísimo En esa escena Y no pasó ahí Solo En el momento En otro momento Ella se pone a correr Pasaba exactamente lo mismo O sea Literalmente Había un croma pegado ahí O era un vídeo grabado Y lo Y así Es como esos vídeos Cuando coges la cámara Y te va Y haces así Pues yo creo que hicieron Con una cámara Grabaron una escena así Y luego Y ponen a A Wondorman Corriendo Corriendo delante Y ahí como Cuando yo edito Estas chorradas Y de repente Ahora En mitad de la pantalla Sale un monigote así Corriendo Pues imaginar Pongo el monigote Aquí en el En medio Y empiezo a hacer Que esto gire Hacia un lado Y parece que corre ¿No? Pues Claro No la misma imagen ¿No? Continuando una calle Pues es que yo decía No 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 puede ser Esto Esto come Esto me come Esto me comía Que luego Bueno Podemos hablar De que si Por ejemplo Wonder Woman Tiene el poder Ahora de hacer Las cosas invisibles Yo me quedé pensando Bueno a ver Mira De esto no me quejo Porque se nota Que es un guiño No lo ha hecho En películas En futuros momentos Como Batman Contra Superman O Justice League Porque es el guiño Al avión volador De Wonder Woman Porque Wonder Woman No sabe volar O sea Bueno No sabe volar Ahora ya vamos No sabe pilotar ¿Vale? Y dice Bueno vale Un avión invisible Pero que lo metas En mitad de los fuegos artificiales En el avión Que me dice mi compañero Que le va a dar un petardazo Un petardazo Un cohete artificial Y lo va a destruir Pero no Pasa por en mitad De los cohetes Como si nada Que la escena queda muy bonita Ojo No voy a quitar El hecho de que la escena Queda muy bonita Pero era mucha casualidad Que ningún cohete Tocara el avión invisible En ningún momento Y yo decía Que casualidad Que en ningún momento Y además Como piloto No te has puesto a pensar Que es posible Que entiendo que es un jet ¿Vale? Pero coño O sea No te has puesto a pensar Que es posible De que el avión se joda No has O sea No sé Lo has pensado Lo has pensado en algún momento Que yo me quedaba No puede ser Que quedaba muy bonito Era muy bonito Era un momento romántico ¿No? Cosa es decir Y sobre todo Cuando se va a hacer El avión invisible Muy Yo no me hype Porque no soy muy fan De Wonder Woman Pero yo dije Ah mira que guay O sea Guay El avión invisible De Wonder Woman El famoso avión este Mira El guiño Me gusta Eso me gustó Pero lo que pasaba Por los fuegos artificiales Que hasta él me lo dijo Mi compañero me lo dijo Yo no lo pensé Y lo dije Ah pues si es verdad No tiene sentido Pero bueno Hablemos también Hablemos también De la armadura De esta armadura Supuestamente La leyenda De la armadura Que Asteria Si mal no recuerdo Una guerrera Se quedó hacia atrás Protegiéndola De los hombres Que no puede decir De los humanos No Tiene que decir De los hombres Para empezar De los humanos Que si solo había hombres Lógicamente En esa época Donde la primera guerrera Estaba protegiéndola Eran además Bárbaros O no sé No sé lo que era Parecían bárbaros Y dije Bueno vale O sea Esta armadura Con las alas Dura Tres minutos Con las alas Esta armadura Que supuestamente Tiene que proteger De la de Cristo No sé Chita Chita le rompe Esas alas En tres minutos Yo decía Joder Chita es fuerte Vale Y dije Pues chita es fuerte Pero luego se ponen a pelear Que no tiene ni escudo Ni espada Y se ponen a pelear Usando el látigo Colgando de serie de sitios Que parece que están haciendo Como si fuesen De estas mujeres De los circos Que se cuelgan De cintas Y empiezan a hacer movimientos Que la única Que se movía Realmente Era chita Porque saltaba Agarraba Se comportaba Como un Tigre o lopardo Como quieras llamarlo Y decía Pero ¿Es una pelea O es un baile en el aire? Que dije que sí Que me gusta Me gusta porque dije Bueno Me está luciendo a chita Por fin Vale Me está luciendo Me está gustando Como chita se mueve Me está gustando Como va esto Pero una vez yo pensaba No sé Puñetazos Patadas Pues que Yo pensaba Pero Wonder Man ¿Quieres dejar de cogerte Al lazo Y ponerte de pies O yo que sé Una pelea Con el lazo En el aire Que encima Aprendes a volar Bueno Volar Vale Volar Yo pensaba Que como en su momento Se dijo Que Wonder Woman Salta alto Y se deja caer Y sabe Sabe ir por el aire Sabe como un pájaro Sabe coger Los vientos Que es lo que yo pensé Yo no Ningún momento pensé Que sabía volar Dicen Ojo Que si es verdad Que vuela Para mí es una cargada enorme Vale Si no vuela Si son simplemente Es que ella Va al aire Y planea Yo dije Bueno vale Pues puede ser Vale Puede pasar Eso me puede pasar Y otra cosa Y me estoy quejando mucho Pero me hace gracia todo esto Voy a terminar con una cosa Al principio de la película Hay un En el trailer Se ve el coliseo ese Que es cuando ella es niña Tiene que pasar una especie De juegos de Grand Prix O algo así Un circuito Que empieza bastante bien Nos ponen pues Ella yendo por primero Con un arco Disparando a Unos objetos Que dan puntos Pero claro Mirando hacia atrás Ella se cae Ella se cae El caballo sigue hacia delante Y las otras vienen por detrás Claro Ella piensa Como vuelvo a la carrera Como vuelvo a la carrera Y es que ve Una especie Como de Conducto Que es como un tobogán Y ella se tira Voy a intentar Voy a ver si por aquí En vez de hacer Giros Como ha hecho mi caballo Pues mira Me voy cayendo por el acantilado Por este acueducto Y llego Vale Dije Bueno vale No da No da Uno de los puntos de control Que tiene que dar Pero dije Bueno No sé Igual Digo Llegará al final Pero no ganará por puntos No 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 Peor aún Yo dije Es que peor aún Lo ponen peor O sea Llega al final Tiene que lanzar una lanza Hacia un círculo Pero la detiene Una de las guerreras Y le dice Has hecho trampa Porque no sé qué Que es injusto Que si no sé qué Que no tenías que haber llegado hasta el final Y yo me quedo Yo me quedo así pensando Y dije A ver A ver A ver A ver Alma de Dios A ver A ver ¿Qué ejemplo de mierda Me está dando esto? O sea No vale No vale innovar No vale ser inteligente Porque además Ella se ve como lo intenta Y yo dije Bueno no sé Lanzará la lanza Y le dirán que no Porque Bajan una especie Como de De estandarte ¿No? Cada vez que da un punto Y se ve en un momento Que los demás bajan Pero la de ella no Dije Bueno pues llegará al final Será la primera Pero le dirán No porque no has hecho esto Porque se te ha olvidado esto Algo más moral Pero yo dije Pues es que vaya mensaje de mierda No entiendo el mensaje Yo dije No lo entiendo O sea ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No vale que yo sea ingenioso en la vida? ¿Tengo que ir a la ras? No sé Hay cosas de esta película Que no me han gustado Para mí no están bien contadas O sea La historia tiene potencial Por el hecho de los deseos El hecho de Cheetah Ya digo Los dos villanos son lo mejor de la película Gargadot y Chris Pine Me gusta La combinación que hacen Se ve un amor profundo por ellos dos Dije Bueno vale Pero en serio Dije Es que hay cosas que me comía Lo del croma Lo del principio Que yo dije Es muy borde O sea Wonder Woman Como Wonder Woman No Como Diana era súper borde Es que súper borde Si fuese con compañeras O amigas O amigas o chicas Que dije Que tíos Que en Batman contra Superman O no sé si era La Liga de Justicia Wonder Woman Diana Trabajaba en una especie De museo Y tenía un señor Que era como Alfred Y era muy amable con él No lo sé ¿Qué pasa? Que él estaba rodeado Siempre de gilipollas ¿Qué pasa? No sé Era mi sensación A ver la película Pero bueno A ver Voy a ser sincero ¿Vale? A pesar de que la haya criticado En muchos sentidos Porque ha habido cosas Que no he entendido Que si alguien la ha visto Y la ha entendido Que me lo explique Por favor Me encantaría entender Igual cambiar De perspectiva Pero hay cosas que no O sea Por ejemplo Lo del croma No El mensaje del principio Mierda absoluta Mierda absoluta Usar la armadura Usar la armadura De Sagitario Un momento Que salen los cómics ¿Vale? Pero es la broma Que quiere hacer Vale Muy bien Es muy larga Es una película Muy larga Que se podría haber contado Un poco más corta Para tener más peleas Porque Wonder Woman Como Wonder Woman Con su traje Sale solo Tres escenas Tres escenas De acción Más o menos Que es El principio La batalla Del croma mal Con los coches Y más o menos El final El final Que es cuando se pone A pelear con Bárbara bien Hasta que acaba Pues con el malo ¿Qué te digo? El malo le vence Por la fuerza Del guión Porque dice Tiene que vencer Al malo así Y ya está Porque se no Ahora que no hubo poder Pero claro El poder del corazón Y de la amistad Que está muy bien Que vale Que puede ser un cliché Que puede ser Porque intentan Ambientar Esas películas Del 84 Que también a veces Era un poco cliché Si es así Lo compro Pero no sé Me parece un poco En plan de decir A ver Es un humano No medio corriente Que lo único que es Pedir un deseo Tú estás negando Tus deseos Pues Lo que podrías hacer Tampoco te digo Que lo mates Pero Algo ¿No? Algo Haz algo Pero es que Hay como una Fuerza invisible Que no sé Te debilita Pero no sé Por qué te debilita O sea No lo entiendo Hay cosas de esta película Que no lo entiendo Por eso Yo creo que Lo que es Es como cuando te dan Un argumento Y dices Este argumento Tiene mucho potencial Pero no sabes contarlo Y ojo No creo que todo esto Sea culpa de la directora Yo creo que aquí Ha metido a alguien malo Porque la directora Que si no recuerdo mal Es Patty Jenkins ¿No? Creo que era Sí, Patty Jenkins La que hizo la primera Wondoloman Que la primera Bueno Es muy bonita Me gusta mucho visualmente Pero me aburrió un poco La historia Salgo en alguna escena Que otra Que bueno Pero me aburrió un poquito Pero me parecía muy bonita ¿Vale? En esta Lo que es Creo que tenía Muy buenas ideas Yo creo que Patty Jenkins Tenía muy buenas ideas Pero No se ha sabido contar Y yo creo Porque alguien Ha metido mano aquí Pero no se va a decir Porque la directora Creo que ha dicho Que no va a hacer La tercera parte Si es que se hace Una tercera parte Eso ya dice mucho Eso ya dice mucho Pero Estos son Solo Las palabras De un tontaina Que está dando Su opinión De esta película Que podéis hacer caso O sea Mira Ojo Yo os voy a decir Me gusta más que la primera Pero por el argumento Y los villanos Pero es que el argumento Está mal contado Es la pena Y el croma No está bien ¿Vale? O sea Tiene buenas cosas Pero es que las cosas malas Le quitan muchos puntos Es como cuando haces un examen Y te quitan puntos Porque respondes mal Que tampoco me parece lógico Un examen Pero bueno Es que si contestas mal Pues no te dan puntos ¿Vale? Pero no te los quitan Pero a mi me da esa sensación Con lo cual A ver Pues yo la pruebo Porque al menos Me han gustado unos guiños Chita Me gusta el diseño De Chita en tigre Creo que combina bastante bien Y la lógica De como llega así Lo que no me gusta Es que luego Se vuelve humana ¿Vale? Eso ya si que no me ha gustado Hay otra cosa Que también me ha parecido interesante No soy fan Pero la actriz Linda Carter La primera Wonder Woman Que hizo una serie Sale No se llama Wonder Woman Es Esa guerrera Que se contaba Con este traje Pues es ella Como que nos da a entender Que había una Wonder Woman Y hay una Wonder Woman Por ahí Me parece bonito Me parece como una escena Post crédito Genial Para los fans De DC Y me gusta Ese guiño Pero es lo que digo Esto tampoco es que me dé Un punto extra Simplemente me gustan Los guiños Como a cualquier otro Y si los pillo Porque seguramente Que haya guiños Que no he pillado Como supuestamente Aquí no sé si se salía Era el Doctor Fate Como el Doctor Extraño Pero en DC Para que me entendáis No he visto el casco Por ningún lado Y no he visto a nadie Que se ha aparecido No lo sé Igual se ha habido un guiño Y no lo he visto Pero bueno A ver Yo la apruebo Pero porque me ha Entretenido Por el argumento Y porque Pedro Pascal O sea Miran Mandaloreano Pero es que aquí Aquí se luce Aquí se luce O sea Me convencí hasta a mí Y me daban ganas De pedir un deseo A mí también Y yo decía Dame la mano Que te pido un deseo Eso sí No me quites nada ¿Vale? Si es bueno conmigo Porque yo seré bueno contigo O sea Me parece genial Me ha parecido Su actuación Genial Y la de Y la de Bárbara O sea La de Estoy diciendo bien ¿No? Sí La de La de Chita También me parece genial O sea Esos dos me parece genial Luego ya Gal Gadot También Bien Bien Lógicamente Con un guión Que la jode un poquito Su personaje Pero bien Y su novio Pues igual de bien O sea Estos cuatro personajes Bien Luego Es que no hay ningún otro Por ahí que yo he dicho No hay ningún otro Por ahí que me haya interesado Los demás Los demás Son como secundarios O terciarios Que están por estar Pero bueno Como ya he dicho Esta es mi opinión No se tiene que Tomar en cuenta ¿Vale? Si queréis tomarla en cuenta La toméis en cuenta Esta es mi opinión De esta película Tampoco es que la quiero destrozar Ni la quiero mutilar Ni nada Yo solo digo Que alguien aquí Ha metido mano No creo que todo esto Haya sido de la directora Porque la primera Se notaba que iba por un rudbo Y esta me parece que ha ido por otro Por eso yo creo Que alguien aquí Se ha entrado Y ha cogido el guión Y ha tachado cosas Y ha puesto otro guión por medio No sé Me ha dado la sensación Me ha dado la sensación Tenía potencial Tenía potencial Esta historia Pero yo creo Que es como Como pondré el directo O sea Como pondré en el En el título O algo así El deseo que no llegaron a tener O sea Algo así Pondré de título Porque no sé Pero a ver Se deja ver O sea Se deja ver la película Mínimo una vez Que la veas Y pienses Vaya La historia Está bien Podría haberse contado De otra manera Pero está bien Y nada Mis felinos y felinas Esa ha sido Mi opinión personal ¿Vale? Espero que Pues eso Que seáis Gente respetuosa Y yo también Seré respetuosa Con vosotros Si queréis Dejarme en la caja De comentarios Si a vosotros os ha gustado Mucho Y por qué ¿Vale? Si yo creo Que estoy equivocado ¿Vale? Decirme Por qué En qué Y cómo solucionar Mis quejas Porque Puede que me haya quejado De algo Que me digáis el por qué Y yo lo lea Y dije Ah, pues mira Pues igual tiene razón Igual Igual cambio Por esto ¿Vale? Y ya está Eso es todo Nos veremos En una otra próxima Videopinita La demostra el Hunter Seguramente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!